¡Suscríbete al canal! 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 Estados Unidos, entonces la opresión el racismo y todo de ahí surge el blues en los campos algodoneros en la industria sale el blues el blues, ¿por qué el blues en México? porque pues estamos cerca de Estados Unidos y parte de México también Estados Unidos entonces se trae la cultura musical de Estados Unidos aparte que aquí en México hay una cultura muy excelta, muy buena por decirlo aquí de música, tanto el bolero como la canción ranchera y todo todo eso es blues, es el blues mexicano nosotros hacemos una transformación una fusión del blues americano con el blues mexicano, porque aquí en México también se hace blues, o sea nos han dicho, no el blues es de América sí, del norte sí lo hacen en América del Norte, pero nosotros tenemos influencias de ellos para hacer nuestro blues, o sea y de ahí se se deriva del rock and roll el jazz y todo lo que es metal todo lo que ahora conocemos el blues, como ya lo dijo mi hermano ese es el origen de la música del rock, es la madre ¿qué tal hace algunos ayeres cuando precisamente vino José Cruz de Real de 14 bandas como ellas como ellos que precisamente simbolizaron o fueron el icono, lo siguen siendo por supuesto del blues no, 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 qué bueno que tocaste el tema acerca de José Cruz cuando estaba con su Real de 14 yo tengo información que es el grupo a nivel Latinoamérica el mejor exponente del blues aquí y es uno de, para mí es uno de los preferidos y este José Cruz aparte de su, por ser que tiene sus letras lo utilizamos para vestir la música la idea original justamente del blues pues es la música vamos a crear un estado de ánimo con la pura música casi nosotros utilizamos utilizamos cosas cotidianas vamos para ir vistiendo con el discurso la música que hacemos por ejemplo la niña que llora ¿de qué habla? habla justamente de una situación cotidiana de una chica que vive de la música que canta en los camiones que, o sea de las cosas que vamos viviendo o sea nosotros tratamos de plasmar las cosas cotidianas cosas que hemos vivido o que vivimos cerca que están cerca de nosotros que vamos cosas reales cosas que van cosas que están sucediendo que suceden y que están sucediendo todas las tangentes todas las tangentes o sea que estamos viviendo donde quiera que te subas un camión o en una esquina o en un bar hay una chavita o un chavo que toca con su guitarra y su blues puede ser música urbana muchas letras urbanas pero la música es de lo que habla la niña que llora es de una chica que anda en la calle ganándose un peso con su blues con su música de eso habla así es ahora ustedes con estos 15 años que ya llevan tocando viven de la música aparte tienen otras actividades que es lo que hacen platiquenle a la banda porque esto no es tan fácil tal cual como de vivir de la música no es amor al arte vivimos para la música precisamente trabajamos si tenemos tenemos nuestras actividades para poder sobrellevar el asunto pues trabajamos de lo que podemos y le hacemos a lo que podemos yo me dedico a las telecomunicaciones por ejemplo soy ingeniero en telecomunicaciones ahí sacamos un poquito y damos tiempo para esto y hacemos que se vaya compensando una cosa con la otra para que puedan organizar sus toquines porque no puede resultar así de la nada si yo soy profesionista de profesión yo soy profesor de inglés entonces me dediqué muchos años ahorita ya ya me retiré para dedicarme pero tuvimos que trabajar nosotros todo el tiempo trabajamos desde el proyecto nosotros tocamos desde los 14 15 años o sea desde que anunciamos los proyectos y este ya hace unos años pero vaya siempre trabajamos para lograr este el objetivo siempre fue la música nada más que nunca han querido los medios no sé qué pase hacerlo rentable vaya porque mucho tiempo fue rentable en los 70 nosotros nos tocó vivir toda esa parte buena del rock aquí en México del blues y todo entonces ahí demostraron que sí es rentable pero algo ha pasado en el sistema claro las disqueras los organizadores los productores la piratería se dirigen hacia otras cuestiones o les interesan las otras ondas que quizás a veces la calidad de lo que proponen las bandas pero bueno precisamente ustedes cómo ven la escena del rock and roll actualmente cómo la viven ya medio hay unos flashazos ahorita pero a ver platíquenla bueno la escena del rock es buena ahorita porque está resurgiendo muchas bandas ya digamos de la generación pasada del rock and roll o sea se han abierto foros buenos hay presentaciones en muchos lugares en el sur en el centro de la ciudad de México no sé honestamente aquí en Toluca no nos ha tocado venir pero creo que sí hay un auge ahorita nuevo una ola nueva de músicos y de propuestas originales aquí en el rock siento que está pasando o está empezando a darle un buen brillo al rock al rock mexicano bien bueno pues con esta escena con esta visión nos vamos a una rola de castalia no sin antes informarles que el 26 de mayo en el baúl se presentan las navajas con Jenny Bombo de las ultrasonicas Caos Theory del DF Cadáveres Escarlata y Vulgo a partir de las 8 de la noche con un costo de 30 pesos ellos son castalia blues están totalmente en vivo aquí en Fusión Rock así que vamos a escuchar la primer rola del material que nos traen aquí en Fusión y se titula La Cadena La Cadena Castalia Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock ya escuchamos una primer rola de nuestros amigos de Castalia Blues el título El Rock and Rollero El Rock and Rollero va bueno pues si alguien está más que interesado en ganarse un material ustedes se pueden comunicar con nosotros al 01800 590 3000 y 275 56 27 por si se lo quieren ganar aquí ustedes nos llaman y con gusto y placer y un saludote a toda la banda que nos hace favor de escribirnos a las redes sociales y pues a todas las bandas también que desean estar aquí en el programa de verdad mil mil gracias ya saben estamos agendando poco a poco ¿no? pero de que están están claro bueno no se olviden 11 de mayo por Querama tenemos dos boletos se van a presentar en el baúl y por supuesto también tenemos lo del el 19 de mayo Versuit Bergarabat se presenta en la arena Adolfo López en Tlanepantla también tenemos el 19 de mayo en Tlane también en el teatro en el teatro de Santa Cecilia Rot Levario Vagón Blue y Sombra Asfáltica el 19 de mayo Rockabilly en el bar Cuartel donde se presenta Pep Torres Los Ángeles bueno que viene de Los Ángeles Los Black Jacks y Los Cromados pero bueno nuestros amigos de Castelia nos están platicando acerca de pues de su historia ¿no? de cuánto tiempo ya llevan dándole más que durísimo de la escena sobre todo de la importancia de reconocer y conocer lo que es el blues el origen del rock and roll y bueno pues también quisiera que nos platicaran ya estabas hablando acerca de las diferentes presentaciones pero cómo les va por ejemplo con otras bandas o sea ustedes han recibido apoyo de otras bandas los han invitado a toquines o hay ciertas resillas por ahí a ver cómo les va pues nos va en general en las presentaciones de Castalia gracias a toda la banda que nos apoya siempre nos va fantástico si nos hemos alternado con bastantes bandas de toda la escena desde el mismo Tech Stakes hasta Sur 16 en su momento cuando estaba Javier y si la respuesta de la gente ha sido muy buena y por parte de las bandas músicos camaradas de nosotros pues igual la verdad es que sí les ha gustado mucho el proyecto y la propuesta las letras la música es algo que está un poquito distinto de lo que ya se conoce pero ustedes cómo ven precisamente esta escena actualmente nos comentabas que por ejemplo tiene o sea que está evolucionando de cierta manera pero ¿qué le hace falta al rock and roll para que digo siga siendo subterráneo ok pero para que tenga el apoyo que necesita y que bueno llevamos así décadas y décadas necesitamos justamente la oportunidad de espacios como este que le dan una oportunidad a todo el talento nacional a todo el talento mexicano porque ya hemos visto mencionaron a José Cruz y ha habido muchísimos tuvimos la oportunidad de alternar con Armando Nava el domingo con Ernesto de León y con gente que siempre ha estado en la escena del rock y son gente importante pero que desafortunadamente por el X situación social sistema X se han cerrado los espacios ahorita les han dado la oportunidad entonces necesitamos eso que crean en el talento en el rock nacional en el blues en este caso y espacios como este que dan la oportunidad agradecemos de veras enormemente a Radio Mexiquense esta oportunidad que nos han dado para poder proyectar algo de nuestro proyecto valga la redundancia y es lo que necesitamos y que necesitan todas las bandas esa es la promoción justamente porque por medio de radio es la parte más importante claro que bueno están los medios o estamos los medios pero obviamente a veces la banda luego no va a los toquines aunque están ahí los carteles y se los están informe informe anuncia pues igual y luego no va quizás no conocen a la banda o a veces luego no creen en algún organizador que luego están anunciando algunas bandas y a veces ustedes tampoco están ni enterados eso pasa muy seguido eso es algo que hay que decir y coméntale a toda la pandilla que nos está escuchando crean en los carteles regularmente siempre es son de fiar todos los carteles y también deben de estar listos para la propuesta las propuestas nuevas hay mucho talento hay muchas bandas buenas y necesitamos que asistan que escuchen que nos den la oportunidad de entrar a los oídos de toda la gente para poder crecer todos como movimiento no como el grupo Castalia Blues como unidad como un movimiento verdadero del rock exacto José Manuel Rangel Rueda de MTP quiere participar por el disco así que bueno esperamos algunas llamadas para precisamente regalarlo ¿cómo fue que surgió el nombre de Castalia? bueno Castalia lo tomamos de de un libro del señor Germán Gess escritor que tuvo muchísima influencia en el rock en los 70's 60's y todo esos es de los que más ha influido en el rock grupos tales como Stephen Wolf con títulos de álbumes como Santa Ana Brax entonces ellos han este fue uno de los escritores que más se influyó y Castalia en este tiempo no fue la la excepción nosotros leímos lo sacamos de un libro que se llama Los Avalorios ¿sí? donde este el autor da nombre a Castalia una provincia donde radican los músicos y los matemáticos y todo y iba muy asociado con 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 el proyecto y todo lo demás digo o sea Castalia originalmente es de la fuente de Castalia de la mitología griega donde se inspiraban los poetas músicos para las ninjas para las ninjas exactamente pero de ahí surgió el nombre de Castalia ¿el material donde lo pueden conseguir adquirir comprar el material robar no robar bueno obviamente ya está en el en el el ya está circulando lo estamos nosotros promocionando en los toquines donde estamos y pues también lo podemos vender por eso que vía electrónica nos mandan un correito en el facebook que es castalia blues arroba live punto com punto mx o directamente en la página de Castalia que es castalia blues punto tk o en el facebook también castalia blues ahí nos mandan un mensajito y podemos hacerles entregas directas hasta la puerta de su casa o en los toquines en los toquines también se da más en los toquines es donde se vende más si en directo en las tocadas que tenemos ahí este vendemos nuestro disco o sea en un precio muy muy accesible para toda la banda y este para que se entere de que Castalia existe y está haciendo blues mexicano así es que bandas que bandas actuales o bandas que ahora estén ustedes conociendo y reconociendo dentro del rock subterráneo les están gustando les laten o de cierta manera provocan influencia en ustedes bueno influencia tal vez no pero gusto si en el género del blues o sea obviamente el grupo de José Cruz por decir mencionarte uno el Callejón Azul que también es muy bueno también por ahí Radio Blues Radio Blues también es un grupo que está está pegando bien este blues La Dalia Negra La Dalia Negra La Señorita de Aviñón o sea con su blues que tiene también jazz son músicos de oficio son músicos que proyectan mucho mucha energía en su música o sea hay varios hay varios hay varios grupos entre ellos los que acabo de mencionar obviamente se me van algunos pero si hay muchos grupos de blues que están haciendo ruido y este ya Ponchito Sayagua ya es clientesazo pero es que luego pide cápsulas pero de otro tipo de ah si era lo que estábamos viendo hace rato como algunas mujeres que se andan ahí paseando son todos políticos pero bueno hay cada quien su vida por eso ya también me voy a dedicar otras cosas de jamás de jamás de jamás famosísimos no de qué vamos a continuar con la entrevista vientos bueno pues ellos son nuestros amigos de Castalia están aquí en nuestro en Emulsión Rock nos están presentando su material y bueno pues ya llevamos dos rolitas que hemos escuchado hasta el momento y bueno pues quisiera que me platicaran de la rola La Suicida esa sí se ve que está medio ruda y hasta te pusiste triste no a ver de qué habla esa rola bueno esta rola habla de también algo muy cotidiano que sucede puede suceder en mi casa en tu casa en cualquier parte se habla de una chavita que se mete a las drogas la falta de atención de la familia ella se empieza a meter a las drogas las influencias y todo y este y deja de escuela anda nada más en el cotorreo con las amistades con los cuates y termina dándose un pasón allá se termina por decir algo ahora sí que se ha ido por accidente no se pasa y se va y ya sus padres pues obviamente es cuando realmente se dan cuenta que tienen una hija o que tenían una hija pero de eso más o menos en corto es lo que habla la suicida ok ahora ustedes ya tienen pues digo más de 15 primaveras dándole al rock and roll y por supuesto lo han vivido con total intensidad quisiera que nos platicaran sigue el estereotipo de lo que en aquellos ayeres en los 60 era el rock and rollero que era pues dedicarse a la que había puro sexo drogas y rock and roll ya ha cambiado digo ya ya hay información ya yo creo que la gente que todavía piensa en esos estereotipos ya pues no lee no sabe que onda hay muchos que no leen y están en otros asuntos pues si no 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 eso es una mentira eso es una mala propaganda propagandean muy 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 mala lo anexan con todo ese tipo de cosas no el rock no el rock es puro el rock se hace se estudia también para 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 músicos también lleva una preparación lleva una escuela lleva una academia o sea que vaya la música pues es alegre o sea nos gusta no que no tocando se toma bueno pero también está el dark te deprimes bien sabroso pero pero no por eso pero al fin y al cabo es música pero es música o sea lo que es empatía debe de haber empatía el chiste de la música es que te genera un sentimiento o sea por ejemplo el dark si te deprime acá perrón pero les gusta igualitas el sentir porque te identificas te sientes bien porque te identificas así son todos los géneros o sea el blues no precisamente porque está triste sino al contrario te hace vibrar a lo mejor pero es que a lo mejor el blues para mí no no me provoca nada no pero o sea en sí en sí la música te provoca obviamente un estado de ánimo y tú tú se las vas a proyectar tú se las vas a decir con tu música con tu letra entonces de ahí en fuera lo que tú les quieras decir o sea eso es muy importante la banda está receptiva a todo eso y eso de la pregunta fue se anexa con todo esto mira hay de todo hay de todo hay excesos hay músicos agresivos los que quieren somos libres hay músicos que también se suicidan pero ahorita el título ese de suicidio por accidente es una rola que hizo John Mayer para Jimi Hendrix cuando se dio su persona o sea o sea sí hay y actualmente ha sucedido con algunos músicos si claro el chiste es informarse por eso existen también este tipo de programas para que ya dejen a un lado sus estereotipos y se crean se crean otra idea de lo que no es y aquí nos envían una información en el foro baúl este sábado los duraznos sangrantes por primera vez en Toluca a partir de las 8 y 100% confirmado tienes algo que decir Abel porque mira el micrófono es tuyo pues sí de hecho buenas tardes a todos bienvenidos a los invitados y pues sí esta banda de los duraznos sangrantes es una super propuesta que es de las bandas que ahorita están saliendo la camada nueva de lo que propone el movimiento independiente aquí en México y vale la pena checarlos o sea de esas pocas bandas que llegan por casualidad o circunstancias de la vida llegan a manos de uno lo que es el material el material de los duraznos sangrantes pues como saben aquí nuestro buen amigo Luis Flores fue el que es tremendo este muchacho nos hizo llegar ahora sí lo que fue lo que es el material de hecho ahorita vamos a escuchar algo de fondo la producción de ellos de los duraznos sangrantes vamos a ver si se puede escuchar de fondo y la verdad vale la pena recomendarles que chequen esta banda este sábado a partir de las 8 de la noche y solamente van a estar los duraznos sangrantes probablemente va a haber una banda pues ya sabes local que ahí les estén así compartiendo el escenario con ellos pero vale mucho la pena que chequen esa nueva banda que por ahí se está moviendo son cosas rescatables aquí en Toluca y pocas veces llegan a presenciar este tipo de bandas y a presentarse este tipo de bandas ya que viene pues échenle por ahí un ojo ahora sí que presten atención a los duraznos sangrantes que viene por primera vez a Toluca y también otra tocada que queremos recomendar es la de Pep Torres que se va a presentar también ahí en el DF exacto en la Ciudad de México se presenta junto con los Black Jacks y aparte los Cromados que es la nueva propuesta que tiene Pato el de Maldita Vecindad es un proyecto alterno que trae y totalmente Rockabilly y cosas por ahí muy interesantes los que puedan andar allá en el DF pues caerle este 19 de mayo a ver a ahora sí a los Black Jacks a Pep Torres que viene de Los Ángeles y Los Cromados y Los Cromados ahí en Atenas número 32 en el Metro Hidalgo sí por ahí muy cerquita del Metro Hidalgo pues ya saben todas las líneas del Metro ¿Andas triste? no estamos aquí tranquilos ya saben Carla Morrison el 25 de mayo 100% confirmado y el 12 de mayo Malak presenta su álbum debut ya lo estamos conversando Néctar están invitados Eli Guerra Alex Sotaola Luca Ortega y esto va a ser en la Fomoteca Nacional totalmente libre a partir de las 8 y por ahí pues una noticia que nos acaban de dar viene Camila Moreno a hacer su gira este todo lo que es varias ciudades en la República Mexicana y pues va a haber una sorpresota para aquí para estos lugares ahí está ahí está de fondo entonces los duranos sangrantes ¿no? sí oye oye ¿no sabes el costo? ¿casa? el costo no se sabe pero bueno que lo chequen en la página del Foro Baúl supongo que va a estar como en cincuentón treitón algo así ¿no? suena como edad no un treitón pero bueno ¿qué te parece si se regalan tres cortesías para los que estén interesados? pero ¿qué tal si luego dicen que no? ¿quién lo? las pagamos las pagamos sí no hay problema aquí Luis Flores desde su ronco pecho ahorita te voy a tomar con el video para que se vea el asunto ok nuestros amigos de Castalia ya escuchamos aquí estos anuncios y bueno pues quisiera que nos dijeran entonces ¿dónde van a ser sus próximas presentaciones para que la banda vaya? o bien repitan su mail para estar en contacto con ustedes y los inviten a algún duki sobre todo Bluser bueno el más próximo que tenemos es el domingo 13 en el parque Tezomo que estaremos ahí alternando con algunas otras bandas después ya tenemos el 26 ahí vamos a participar en el festival de de Bicis y Rock en Coltán Iscali es el segundo festival que se organiza ahí ajá y por el momento son los que tenemos ¿verdad? están por confirmarse fechas en el en el próximo mes pero y la banda que los quiera invitar ¿a dónde lo pueden hacer? a la hora que nos pueda nos quiera y nos puede invitar a tocar este pueden dirigir directamente al Facebook dejar ahí el mensaje y no nos ponemos en contacto con ellos sin ningún problema bien entonces ¿qué hasta liablos? bueno pues es momento yo creo que de escuchar una última rola porque luego Sayagua dice ya es hora y a mí no y a mí no y a mí no